¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, el día de hoy tenemos los nuevos fichajes y transferencias de la Liga MX Que estarán disponibles en próximas actualizaciones dentro de FIFA 22 Amigos, antes de continuar les quiero compartir que nuestros amigos de OneFootball se han vuelto completamente locos Y es que estarán regalando un millón de FIFA Points en todo el mundo Lo único que tienen que hacer amigos míos es ir a la descripción de este video Aquí viene la dinámica para que ustedes participen Obviamente tienen que descargar OneFootball la cual pueden descargar completamente gratis Y pueden tener acceso a todas las noticias del fútbol mundial Lo segundo que tienen que hacer amigos es completar el formulario que sale a continuación Por ejemplo nos dice que escribamos el título de la primera noticia que veamos al abrir la aplicación de OneFootball En este caso a mí la primera noticia que me salió fue lo de Galatasaray de Turquía quiere llevarse a Carlos Salcedo Por segundo dice que les contemos tres cambios que queramos hacer dentro de nuestro equipo de FIFA 22 En este caso por ejemplo yo quisiera cambiar a Gelson por Messi Por último tienen que poner en qué plataforma juegan Su nombre completo chicos es muy importante que pongan su nombre completo Así como también su correo electrónico Porque en dado caso de que salgan ganadores los estará contactando OneFootball Y por último chicos poner su teléfono de contacto con la alada de su país Tal cual como viene en Whatsapp así ustedes lo copian y lo pegan Por último poner su residencia y por supuesto aceptar términos y condiciones Por último amigos envíen su formulario y con eso ya están participando por esos FIFA Points chicos No importa del país que seas puedes participar y ganar La mayoría de los fichajes que vamos a ver aquí chicos ya están 100% confirmados por los clubes La verdad que me ha sorprendido el mercado de fichajes Pareciera que no pero si han habido movimientos bastante importantes Vamos a ver en su mayoría les digo los que son oficiales Pero también hay tres o cuatro fichajes que se están cocinando Y que la verdad llaman muchísimo la atención Por supuesto chicos les quiero desear feliz navidad Y que se la pasen increíble hoy con todos sus seres queridos O bien por el tema de pandemia que por lo menos se la puedan pasar bien Con que tengan salud es lo importante aunque no puedan convivir con su familia Así que bueno chicos vamos a comenzar con estas transferencias Y es que desde Ecuador ya hicieron oficial el fichaje de Castillo con el León Para los que no lo conocen es para muchos el mejor lateral del continente chicos Así es no es descabellado de hecho salió en el 11 ideal de la Copa Libertadores Y bueno este jugador de hecho en modo carrera en FIFA tiene un potencial de 80 75 de media y 80 de potencial Así que un jugador interesante para utilizar en modos carrera futuro E igualmente una carta interesante para armar plantillas de Ultimate El siguiente es Renato Ibarra que ya lo hicieron oficial como nuevo fichaje de Tijuana El América le dio las gracias y llega a la frontera A ver como le va a Renato Ibarra Porque recordemos que ha andado con mucha polémica desde aquellos problemas con su esposa Tenemos también a Diego Valdés de Club América Llega procedente de Santos también el club ya hizo oficial esta transferencia a las Águilas del América Por otra parte tenemos a Córdoba que pues prácticamente lo vendieron Por ahí sonó que iba a llegar a Chivas Y para los que no sabían chicos Córdoba dio unas declaraciones bastante interesantes Y es que dijo que si tenía las dos ofertas sobre la mesa Pero que decidió elegir a Tigres porque es un equipo más grande que el Guadalajara Que tiene mejor afición y que con Chivas iba a luchar para llegar a la liguilla Y con ellos va a pelear título Y si chicos si no me creen que esto lo dijo Sebastián Córdoba Los invito a ver mi último video en Capital Futbolera chicos Ahí puse esa parte de la entrevista donde con sus propias palabras dijo eso Y bueno pues suscríbanse por allá chicos Muchas gracias Todo el apoyo que estamos teniendo por allá Ya tenemos casi 600 seguidores Espero que podamos cerrar el año con mil suscriptores Creo que sería fantástico Y estamos teniendo muy buenas vistas Así que gracias a todos los que se pasan por allá Por otra parte tenemos también el fichaje de Jonathan Dos Santos Igualmente ayer ya lo hizo oficial el América Así que después de estar en el Galaxy y en la MLS El centrocampista mexicano llega al fútbol pues mexicano Suena chistoso pero pues Jonathan nunca había jugado en el fútbol mexicano Por otra parte tenemos a Orbelín Pineda chicos También ya es oficial pues que va a salir de Cruz Azul Ya no tiene contrato con ellos Y el Celta de Vigo sería el club al que estaría llegando Entonces llama muchísimo la atención que este pues mexicano Ya incluso el mismo presidente del Celta de Vigo Dijo que sí, que va a llegar Que nada más es cuestión de que den de baja a un jugador Que ocupa plaza de extracomunitario Que es plaza de extranjero prácticamente Por otra parte tenemos al primer refuerzo de Chivas Y con muchas críticas hay que decirlo Y es que los voy a meter en contexto El Guadalajara dio de alta a este jugador en el Tapatío Que es como su filial Para que la afición no lo criticara De que este iba a ser su primer refuerzo Entonces lo registraron con el Tapatío Pero todo apunta o todos los medios comentan Que es el primer refuerzo de Chivas Solamente que la disfrazaron de este modo Para que no los criticaran tanto Tenemos unos trueques bastante interesantes En el tema de Rayados y Cruz Azul Y es que para los que no saben A Romo le queda un año de contrato No quiere renovar De hecho pues ya se comenta Que él se quiere ir a Europa Pero también se comenta Desde SPN Que Cruz Azul pues no le quiere perder dinero No quiere que se le vaya gratis Como en el caso de Orbelín Pineda Entonces ya lo ofrecieron a Monterrey Y ya han pedido 5 millones de dólares por Romo De hecho si ya le han llegado ofertas Desde el extranjero a Romo Pero consideran en Cruz Azul Que es muy poquito dinero Entonces ya lo ofrecieron a Rayados de Monterrey Y piden 5 millones de dólares Y en dado caso de que Monterrey No quiera pagar esta suma Pregunta por un seleccionado nacional Que en este caso chicos Es Charly Rodríguez O el mismo Eric Aguirre Están dispuestos a cambiar a Romo Por cualquiera de estos dos jugadores Es la información Que salió el día de ayer Por parte de SPN Y bueno Otro periodista también mexicano Ha comentado Que han preguntado Por otro jugador Que también Mismo caso que Romo No quiere renovar contrato Y Chivas pues tampoco Quiere perder dinero Y si lo están ofreciendo Ya prácticamente Y bueno Este jugador Es Alexis Vega chicos Y si para los que no sabían Alexis Vega Si lo pones de media punta En FIFA 22 Te sube a 77 de media Y es la media Que le hemos puesto aquí Que opinan amigos Que Rayados Se pueda llevar a Alexis Vega Y Romo Sería una bomba Aunque perderían a Eric Aguirre O Charlie Rodríguez No sé si le dije Jonathan Rodríguez Pero es Charlie chicos Charlie Rodríguez Madre santa Ando perdido Una disculpa Por otra parte Tenemos tres refuerzos Oficiales Por parte de Querétaro Uno de ellos Es Figueroa Que viene procedente De Pachuca Tenemos a Toño Rodríguez Procedente del Guadalajara Y el Burrito Hernández También procedente De el Pachuca Estos tres fichajes También ya son 100% oficiales Tenemos a Benedetti Que también es oficial Salió de Club América Con rumbo a Mazatlán Y también Ya lo hicieron oficial Este fichaje Y por último Vamos con un jugador Que a mi parecer Pues sería Una bomba chicos Estamos hablando De Camilo Zambetsu Yo no sé por qué Este delantero No ha llegado a un equipo Un poquito De más presupuesto Del fútbol mexicano Que pelee títulos Pero bueno Camilo Zambetsu Por fin da Creo que ese salto grande A un equipo Como el Toluca Que se está Armando de muy buena forma El Toluca Chicos Con el Chambriz Creo que este equipo Estará dando mucho De que hablar Así que Pues bueno mis hermanos Yo me despido Espero que les gustara ver Estos nuevos fichajes Y transferencia Como pueden ver Ya la mayoría Son oficiales Nada más por ahí Los trueques Entre Cruz Azul Y Rayados Así como también El de Camilo Zambetsu Pues todavía no son oficiales Pero de ahí en fuera Todo lo demás Es prácticamente Ya oficial Ya cerrado Ya confirmado Por los clubs Así que Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!